Es un huracán profesional que viene y va buscando acción, vendiendo su amor. Hay que lugar pisar por encima del bien y el mal, es natural, el día es natural. En el tiempo de verlas, te envuelvas a un ángel, te lo dices, te lo dices. ¡No hay que lugar pisar por encima del mal! ¡No hay que lugar pisar por encima del mal! Mas ya la nariz, es rápida como la pólvora Serpiente de beber, siempre va bien Donde quiera que va, la bomba en Hiroshima está A punto de estañar, peligro no tocar Serpiente de beber, siempre va bien Todas las células que no ocupan, ya Todas las células que no ocupan, ya la bomba en Hiroshima está Y ya la nariz, es rápida como la bomba en Hiroshima está Y ya la nariz, es rápida como la bomba en Hiroshima está Y ya la nariz, es rápida como la bomba en Hiroshima está ¡Arriba las manos! Y ya la nariz, es rápida como la bomba en Hiroshima está Y ya la nariz, es rápida como la bomba en Hiroshima está Y ya la nariz, es rápida como la bomba en Hiroshima está Y ya la nariz, es rápida como la bomba en Hiroshima está Y ya la nariz, es rápida como la bomba en Hiroshima está Y ya la nariz, es rápida como la bomba en Hiroshima está Y ya la nariz, es rápida como la bomba en Hiroshima está Y ya la nariz, es rápida como la bomba en Hiroshima está